Saludos, ¿qué tal? Iniciamos nuestros servicios informativos aquí en Radiotelevisión Mogán en este jueves ya 9 de junio. Hoy abrimos hablando del proyecto Compartiendo Vida porque ha sido durante esta jornada cuando el Ayuntamiento de Mogán ha presentado este proyecto donde las personas mayores del municipio protagonizan el mismo y que va a contribuir a conservar el pasado reciente de Mogán y con el que al mismo tiempo trabajan sus funciones cognitivas y relaciones con el entorno. Este jueves la alcaldesa Onalia Bueno y la concejala de Política Social Tania Alonso han presentado el proyecto Compartiendo Vida que pretende recuperar la memoria oral del municipio a través de entrevistas y tertulias con las personas mayores usuarias de los servicios del área de la tercera edad de Mogán. Logrando de este modo crear un archivo que integren las historias de vida y sabiduría popular así como piezas audiovisuales para su emisión en la televisión municipal y los perfiles del Ayuntamiento de Mogán en redes sociales. También contempla la edición mensual de una revista para su difusión entre los participantes y sus familias. Así contaban los detalles de este proyecto la alcaldesa Onalia Bueno y la concejala de Política Social Tania Alonso. Estamos recopilando y recuperando lo que es la memoria oral del municipio de Mogán y sin duda es un patrimonio inmaterial que queremos proteger y transmitir a las presentes y futuras generaciones. Conservar toda la sabiduría de nuestros mayores que ellos desprenden y también aprender de todas aquellas costumbres y tradiciones y formas de vida que vivieron desde antaño. Compartiendo Vida sigue la estela a lo que iniciamos en el 2020 con la creación de un libro y un documental, Mogán rescatando la memoria viva de un pueblo que se trasladó a 40 años de lo que era la historia y toda su evolución en el municipio de Mogán y también el libro que publicamos recientemente a través del estudio del padrón de 1924 y 1925 del municipio de Mogán. En conclusión, un proyecto para conocer, como no puede ser de otra manera, el pasado de nuestro municipio y que esas vivencias y ese conocimiento, esa memoria en general oral, se transmita y se documente para que se preserve en las generaciones presentes y futuras. Es un proyecto que va a permitir que nuestros mayores tengan mayor visibilidad, que ocupen el lugar que les corresponde, que además trabajen y potencien su memoria, compartan su vivencia, su sabiduría y nos ayuden a recuperar y no olvidar lo nuestro. Compartiendo Vida tendrá diferentes actividades con las que se trabajará directamente con los principales protagonistas que, como digo, son los mayores que tenemos en los diferentes servicios del área de tercera edad. Hablamos de entrevistas, tertulia, grabación de vídeos y la edición de una revista mensual. Este proyecto que presentamos hoy viene trabajándose desde el pasado mes de abril con la incorporación del compañero Antonio bajo el taller Tertuliando, donde los distintos grupos de mayores del centro han conversado sobre temas como los oficios, los caminos, la escuela, las travesuras de la infancia, los viajes, juegos, juguetes o el papel de las madres en aquel momento en la familia. Además se ha nutrido de la sabiduría popular, como pueden ser versos, canciones, dichos populares, décimas o remedios caseros. Es una revista muy sencilla que va a tener una publicación mensual. Este mes de junio arranca la primera y hasta diciembre tendremos una revista mensual en el que podrán encontrar diferentes aspectos en la revista. Sobre todo está pensada para que los mayores a la hora de leerlo se identifiquen y la entiendan. Y continuamos hablando de educación y del último Consejo Escolar Municipal celebrado en el municipio de este curso 2021-2022. Como principal titular se destaca que las cifras del asentismo escolar siguen en descenso en el municipio. Más de dos años después ha vuelto la presencialidad al Consejo Escolar Municipal de Mogán, que ha celebrado ayer miércoles en el IES Arguineín la última sesión de este curso escolar. La concejala de Educación, Tania Alonso, personal de la concejalía que lidera y miembros de la comunidad educativa del municipio, a los que se les ha informado de la bajada del asentismo escolar respecto al pasado curso, pasando los casos de 94 a 51. Durante la sesión también se han valorado los proyectos impulsados por la Concejalía de Educación que se han llevado a cabo durante el presente curso. Cabe destacar, tejiendo alas para infantil, primaria y secundaria, cuyo principal objetivo es que el alumnado logre una mayor autonomía, además de desarrollar su sentido crítico y habilidades sociales. Así contaba los detalles durante la jornada de ayer, tras la celebración de este Consejo Escolar Municipal, la concejala Tania Alonso. Estamos celebrando el último Consejo Escolar de este curso 2021-2022. Lo que se hace normalmente en este Consejo Escolar es una evaluación de todos los proyectos que se han llevado a cabo durante el curso desde la Concejalía de Educación. Como todos saben, este proyecto de Aprendo con mis Rincones, habilidades para la vida y el programa de asentismo escolar, además de otras actividades que se hacen, como son las jornadas de educación, etc., en el que un poco se valora cómo mejorarlas de cara al año que viene, a la vez que se presentan las actividades del próximo año. Hablamos de las obras RAN, lo que va a suceder en verano, qué obras se van a ejecutar o no, y además las propuestas de cara al próximo curso. Es un consejo en el que tenemos la oportunidad, vuelve a ser presencial. El último lo hacemos presencial en el Instituto Arguineguín, en el que lo que se hace, como bien digo, es una evaluación para ver cómo termina este curso y cómo comenzamos el siguiente. El asentismo escolar ha disminuido, estamos hablando que, un poquito así de memoria, de que en el curso pasado estábamos hablando en total de todos los centros unos 92 casos y este año estamos en 56. Eso ha hecho que disminuya, además se ven en algunos centros educativos concretamente cómo ha disminuido la cantidad, a lo mejor hemos hablado de 15 casos a estar en 6 este año, en algunos de los centros. Entonces la verdad que es un aspecto muy positivo, aunque como todos saben, las causas de asentismo escolar son miles. Y llegó el día, hoy arrancan las fiestas de San Antonio el Chico 2022 y lo hacen con el pregón y con la edición número 11 del memorial Juan José Rodríguez Sánchez. Será a partir de las 21 horas cuando arranquen los actos que se van a poder seguir aquí a través de Radio Televisión Mogán, el pregonero, será Expedito Oliva Segura y el memorial Juan José Rodríguez Sánchez podrá disfrutar del espectáculo Barranco Abajo. Todo eso en directo a través de esta casa en televisión, radio y también a través de nuestros perfiles en YouTube y Facebook. Destacar que ayer estuvimos realizando un especial Mogán a diario donde tuvimos como invitado precisamente a Expedito Oliva Segura. También estuvo con nosotros la concejala de Cultura Consuelo Díaz, miembros representantes de colectivos de la romería y el párroco Juan Antonio Artiles. Nos vamos a quedar durante los próximos instantes con las palabras precisamente que destacaba la concejala de Cultura Consuelo Díaz ante la elección de Expedito Oliva Segura como pregonero y la importancia que ha tenido en los últimos 50 años en el municipio. ¿Quién no tiene, o sea, Expedito es tan conocido como que yo creo que generaciones y generaciones y generaciones todos tenemos en nuestra casa una foto que cuando no teníamos la posibilidad de comprarnos un portarretrato ya venían enmarcadas con un marquito de cartón con su soporte y ahí ponía foto Expedito. O sea, yo no creo que haya casa en el municipio que no tenga una foto de comuniones, bautizos y cualquier otro evento al que necesitase de su ayuda o de su profesión y ahí estaba Expedito para ayudarnos a todos y que luego nuestra historia, al final el Expedito conoce la historia de todos los moganeros y moganeras a través de la fotografía. El pregonero Expedito Oliva Segura ayer durante el espacio de Mogán a diario preguntado por la transformación que ha sufrido el municipio en los últimos años, hablaba precisamente de esa evolución, de esa transformación y de haber sido testigo a través de su objetivo de todos estos momentos. Así nos lo relataba. La verdad es que ha cambiado muchísimo me acuerdo cuando hicieron el ayuntamiento y la verdad, si después nos vamos al municipio del puerto de Mogán, teníamos de la empresa constructora una orden de que hiciéramos cada 15 o 20 días fotos de la dársena para ver cómo iba la evolución. Viví en Puerto Rico, los yates, el puerto deportivo, la inauguración que vino el ministro, último ministro de Información y Turismo de Franco y yo me quedé allí con el fotógrafo del eco de Canarias, el señor Urusquijo, con el fotógrafo de la provincia que era el diario Las Palmas, después con los periodistas de televisión española y me trataron muy bien, como si yo fuera, yo no tuve complejos ninguno. Y esta semana han continuado las clausuras de las distintas áreas de las escuelas artísticas de Mogán. Este martes y miércoles han continuado las clausuras de las áreas de las escuelas artísticas municipales. El martes, el turno fue para el teatro y ayer para el Festival de la Canción. Ambos actos celebrados en el Centro Cultural El Mocam, que han agotado sus localidades, para ver la evolución de todos estos alumnos a lo largo de este curso escolar. Ambas clausuras han sido grabadas por esta casa y en los próximos días se lo vamos a ofrecer en nuestro canal de televisión y también estarán colgados en nuestro canal de YouTube. Precisamente destacamos que ya se encuentran en YouTube tanto el espectáculo inevitable que tuvo lugar el pasado viernes, así como el musical Coco, que tuvo lugar este pasado domingo. Han tenido ya una gran aceptación en nuestro canal de YouTube algunos de estos actos con más de 200 visualizaciones en menos de 48 horas. En los próximos días, como les apuntábamos antes, estarán también la clausura de teatro y el Festival de la Canción. Aparcamos la información de ámbito local, conocemos ya otros asuntos de carácter nacional y regional, también a punto deportivo, porque el Club Deportivo Tenerife comienza a disputar este fin de semana el playoff por el ascenso a Primera División. Todo eso de la mano del compañero Jorge Cruz. Así es, compañero, vamos ya con toda la información nacional y regional y comenzamos hablando de las declaraciones del presidente de la COE, Pedro Alfonso, que ha alertado este pasado miércoles de que la inversión extranjera en Canarias solo representa un 0,3% del total nacional, lo que pone de manifiesto que los atractivos del régimen económico y fiscal de las islas no están funcionando, según ha destacado, como reclamo para captar a empresas internacionales. Este es uno de los puntos más destacados del libro 2021, La economía canaria en gráficos, que pretende mostrar los indicadores económicos del archipiélago de manera visual y sencilla, elaborado conjuntamente por la COE de Tenerife y la Fundación CaixaBank. El informe, presentado, como decíamos este pasado miércoles, recoge otros valores importantes, como la gran caída de la renta per cápita que ha tenido Canarias en el último año, hasta situarse actualmente a 17 puntos de la media nacional. Cambiamos de asunto, hablamos ahora de la viruela del mono, porque la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha confirmado tres nuevos casos de viruela del mono y otros dos probables en estudio desde la jornada de este pasado martes. De esta manera, el archipiélago cuenta con 20 casos totales desde el inicio de la declaración de la alerta sanitaria, 15 en Gran Canaria y 5 en la isla de Tenerife. Estos tres últimos casos se han identificado en la isla de Gran Canaria. De los 20, como decíamos, 15 corresponden a Gran Canaria y 5 a Tenerife y además hay tres casos probables pendientes de confirmación, todos ellos detectados en Gran Canaria y cuatro casos sospechosos pendientes de confirmación que fueron detectados en Gran Canaria, Lanzarote y dos en Fuerteventura. Hablamos nuevamente de sanidad porque Canaria, dos años y cinco meses después de la declaración de la alerta sanitaria por la COVID-19, cuenta con la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes más baja del país. Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, las islas suman un total de 1.780 fallecidos a fecha del pasado 5 de junio, que fue el último informe actualizado por el departamento que lidera la ministra canaria Carolina Darias. Menos decesos tienen comunidades como Navarra, Baleares, La Rioja, Cantabria, Ceuta y Melilla. En el conjunto de todo el país han perdido la vida 106.914 personas desde el pasado mes de enero de 2020. Y es que el archipiélago también cuenta con una tasa de mortalidad global en la pandemia de 81,80 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Como decíamos, la más baja de toda España. En cuanto a la letalidad global de la pandemia en personas mayores de 60 años, esta se sitúa en 2,4%, lo que supone la segunda más baja de todo el país, solo superado por Galicia con un 2,2%. Cantabria ocupa el tercer lugar con un 2,6%. Y terminamos este repaso informativo hablando de deportes porque el Club Deportivo Tenerife ha colgado el cartel de no hay billetes para el partido de vuelta de la segunda eliminatoria. La final por el ascenso a Primera División frente a Girona lo ha comunicado en la mañana de este jueves donde se han agotado las entradas para ese partido de vuelta que se va a disputar en el Eliodoro Rodríguez López el próximo domingo 19 a partir de las 8 de la noche. La entidad tinerfeña ha colgado el cartel de no hay billetes 15 minutos después de abrir las taquillas y en el resto de puntos de venta de la red insular, además de la venta online. De esta manera, el lleno está asegurado para la vuelta del playoff ante el Girona en el recinto capitalino. Por otro lado, los abonados deben canjear su abono por una entrada cuyo plazo acaba el próximo 16 de junio. El cambio de abonado es obligatorio ya que no se podrá acceder al estadio con el abono. Y con este último apunte nosotros ponemos el punto y final a este repaso informativo. Ahora se quedan con el resto de la actualidad de Mogán. Gracias, Jorge. No dejamos el deporte porque vamos a destacar rápidamente la rueda de prensa que ha tenido lugar durante la mañana de hoy del presidente Miguel Ángel Ramírez. Siempre un momento importante tras la finalización de la temporada las palabras del presidente Amarillo donde ha destacado y ha hecho resumen del curso. Ha dicho, entre otras cosas, que esta temporada ha sido para recordar, agradeciendo a la afición que arropara al equipo, sobre todo tras la última derrota. Ha dicho que lo que se ha vivido en estas últimas 11 jornadas ha sido formidable y que la respuesta de la afición tras la derrota es de matrícula de honor. También, palabras textuales, ha dicho que el ascenso que no se consiguió en el campo lo logró la afición en la grada. Preguntado por nombres propios, ha dejado algunos titulares sobre G.C. Rodríguez. Ha dicho que lo que puede decir es que me lo ha puesto muy difícil y que será la secretaría técnica y el entrenador el que decida finalmente sobre la continuidad del delantero Gran Canario. Sobre la posibilidad de volver a fichar a Araujo ha dicho que es complicado y sobre la opción de fichar a Vitolo también ha apuntado que tiene caché para jugar en primera división y que, eso sí, si decidiese venir dice que en el equipo, en el club estarían encantados. Sobre G.C. lo que te puedo decir es que me lo ha puesto muy difícil. Es un chico al que aprecio muchísimo, al que valoro porque creo que ha sido un jugador que nos ha dado mucho pero creo que él no estuvo afortunado desgraciadamente no estuvo afortunado después del partido último que se celebró y creo y entiendo que no era el foro adecuado para manifestar lo que libremente manifestó. Sobre todo cuando todos estábamos bastante mal y cuando la afición estaba tratando de empujarnos para para que veamos el nuevo horizonte la nueva temporada pues con optimismo. Cayó muy mal en el vestuario y será el director deportivo y el entrenador el que tenga que tomar la decisión definitiva del tema de G.C. Dejamos la información deportiva y conocemos ya la previsión meteorológica para este viernes. El tiempo en Canarias cielos nubosos en zona baja del noreste de las islas de mayor relieve así como norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura tendiendo a intervalos nubosos a partir del mediodía y aumentando nuevamente a nuboso a últimas horas poco nuboso despejado en el resto no se descarta alguna llovizna ecuacional durante la madrugada en zona baja del norte de Gran Canaria y el nordeste de Tenerife temperaturas con pocos cambios o el ligero descenso más pronunciado localmente en las máximas. En Gran Canaria en zona baja del noreste cielos nubosos tendiendo a intervalos nubosos durante la tarde y aumentando nuboso a últimas horas del día no se descarta alguna llovizna ocasional en el resto poco nuboso despejado con intervalo de nubes altas temperaturas con pocos cambios o el ligero descenso siendo más pronunciado en zona baja del sur todavía se podrían alcanzar o superar localmente los 30 grados en medianías del sureste y suroeste viento del norte con intervalos de fuerte en vertientes oeste y este en donde no se descartan rachas ocasionales que alcancen los 70 kilómetros por hora. Y en nuestro municipio en Mogán para este viernes se esperan cielos totalmente despejados con unas temperaturas que se van a mantener como en estos últimos días las mínimas estarán en torno a los 21 grados las máximas se podrían superar los 31. y después del tiempo encaramos ya la resta final de nuestros servicios informativos que hoy antes de acabar les queremos mostrar estas imágenes que se han hecho virales en las últimas horas a través de las redes sociales y es este conductor de este camión que ayer por la tarde en Guía le quiso echar un pulso a las leyes de la física y también puso en riesgo su integridad y también del resto de conductores con estos caballitos en esta cuesta en Santa María de Guía en donde como digo ha sido una de las imágenes más compartidas en las últimas 24 horas a través de las redes sociales una temeridad que seguramente a más de uno le ha sacado una sonrisa pero que no terminamos de entender qué es lo que pretendía con esta imagen con esta sonrisa pero también con poner en riesgo al resto porque lo cierto es que más que una broma ha sido una temeridad por parte de este conductor al cual pues nos imaginamos que va a tener problemas como digo con posibles sanciones nosotros aquí cerramos nuestros servicios informativos agradeciéndoles a ustedes la atención prestada y también recordándoles que a partir de las 9 de la noche van a poder seguir aquí en directo el inicio de los actos de la fiesta de San Antonio el Chico 2022 con el pregón a cargo de Expedito Oliva Segura y con la edición número 11 del memorial Juan José Rodríguez Sánchez y ese espectáculo de Barranco Abajo así que nada más como siempre a ustedes lo dicho gracias por la atención prestada disfruten disfruten de las fiestas de San Antonio el Chico 2022 que arrancan esta noche en Mogam nada más gracias por la atención prestada hasta la próxima adiós chico 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 Gracias por ver el video